24 horas de la vida de una mujer Pues aquí este libro es un libro muy bonito, muy agradable Vamos a hablar sobre él, de qué se trata Pero antes de él vamos a ver primeramente quién lo escribió Que fue Stefan Zweig Stefan Zweig dice que nació lo que es en Viena En Viena, lo que es en el Imperio Austrohúngaro Nació el 28 de noviembre de 1881 Entonces él nació de una familia acomodada Y pues se dedicó a escribir libros Entre ellos está este libro de las 24 horas de la vida de una mujer Entonces, en ese entonces, en Viena, donde él vivía Se consideraba, pues era el Imperio Austrohúngaro Entonces se consideraba que era la ciudad más, digamos, intelectualmente hablando Y más próspera Y en ese lapso, pues escribió toda su obra literaria Entonces, dentro de los, digamos, para darnos un contexto De la importancia o la grandeza de este escritor En la época en que él vivió También, digamos, vivieron otros personajes Entre ellos, por ejemplo, vamos a hablar de Fred De Simon Fred Simon Fred nace, por ejemplo, en 1856 Y fallece en 1939 Él era, nació, en lo que es en la República Checa También, del mismo Imperio Austrohúngaro Era judío Este Fred Y se consideraba que era El padre de la De la psicología, de la psicología moderna Y él escribe, en el año de 1900 Escribe su libro de Interpretación de los Sueños Este Fred Contemporáneo de Stephen Sue Se dice que Murió en 1939 Víctima de un cáncer De laringe Entonces, que ya cuando estaba muy enfermo Que tenía muchos dolores Este Le dice Fred a su doctor que recuerde Que hay que recordar La promesa De ahorrarle sufrimientos Entonces, se le inyectan Tres inyecciones de morfina Y Pues ahí él muere Entonces, este Este Simon Fred Contemporáneo Digamos, de Stephen Witt De nuestro De nuestro autor De 24 horas En la vida de una mujer Otro contemporáneo de él Es Willem Steins ¿Quién es Willem Steins? Willem Steins nació en 1836 Y murió en 1900 Este fue un gran ajedecista austriaco Que fue el primer campeón mundial Oficial Él entre 1886 Al vencer a Jonas Zuckertog Y en 1994 Cuando fue derrotado Por Emmanuel Asker Entonces, desarrolló Este Willem Steins Desarrolló Su gran parte De su carrera En Estados Unidos Y falleció En Nueva York Cerca de Nueva York En un asilo Mental Cerca de Nueva York En el año de 1900 Entonces, en este año Entonces, este año Este año Más o menos de 1900 Pues fue cuando se desarrolla La carrera literaria De Stephen Swig Otro de los Protagonistas Digamos De De la época De De Stephen Swig Fue Albert Einstein Einstein En 1905 Fue cuando escribió Sus tres o cuatro artículos En una revista científica De Alemania Este Einstein era Nación Alemania Era judío-alemán O alemán-judío Como lo queramos ver Entonces, este En 1905 Escribió lo que es su Teoría de la Relatividad especial Entonces, en esa época Stephen Swig Estaba escribiendo Sus libros Ahorita vamos a ver Qué libros estaba escribiendo Aparte de De este libro Que es 24 horas De De la vida de una mujer Ahora Pero sí Aquí me gusta Nos platicar El entorno De los escritores En este caso Estamos hablando Del año 1900 Cuando Este Stephen Swig Estaba escribiendo Albert Einstein Nietzsche El campeón mundial El campeón mundial de ajedrez William Steins Freut Y etcétera ¿Qué estaba pasando aquí en México? Bueno Pues aquí en México Si nos damos a 1900 En México Teníamos como presidente A Porfirio Díaz Recordemos que Porfirio Díaz Gobernó Más de 30 años Más de 30 años Exactamente Nos gobernó 30 años Con 105 días Es un récord Que tenemos ¿Vea? Entonces Este Porfirio Díaz Había nacido En Oaxaca Un 15 de septiembre De 1830 Y muere en París Francia El 2 de julio De 1915 Bueno Pero en 1900 ¿Qué estaba en 1900? Bueno En 1900 Este Estaba como presidente Porfirio Díaz Y realmente Él fue el que En aquel tiempo México Era un país Próspero En aquel tiempo Realmente fue Porfirio Díaz El que modernizó Pues digamos Todo 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 el Todo el país Él fue el que Él fue el que Por decir algo Cuadriculó Todo el territorio nacional De Villas Férreas Tanto de Norte a sur Como de Oriente a poniente Aparte Desarrolló Este Las comunicaciones Con él Entró El teléfono Y el telégrafo También Este Con él Empezó La electricidad Las refinerías La minería Y las industrias En aquel En aquel entonces Estaban La industria Textil Papelería Calzado Alimentos Vinos Cervezas Cigarros Químicos Vidrio Losas Cemento Etcétera Todo eso Todo eso Fue desarrollado Por Digamos Por Porfirio Díaz Ahora Los edificios Principales De la Ciudad De México Realmente También Fueron Construidos Por él Entonces Aquí Por ejemplo Tenemos Un edificio Muy emblemático Que es Este El ángel De la independencia Cuando Porfirio Díaz Mandaba Hacer Sus edificios Normalmente Se traía Arquitectos De Pues De Francia Básicamente Y Construían Todo lo que Hay A veces En la Ciudad De México De aquellos Años Eran Gentes Extranjeras Que los Construían Pero Hubo En el Caso Del ángel De la independencia Porfirio Díaz Buscó Al Al Arquitecto Más Digamos Prestigioso De De México Que en ese Caso Era Antonio Rivas Mercado Y le habló Y le habló Para que le Construyera Este Pues Un monumento Entonces Este Eh En 1902 Le habló Porfirio Díaz A este Antonio Rivas Mercado Y le dijo Que quería Que le Construyera Un monumento Un monumento Dedicado A la independencia Porque la independencia Eh Iba a conmemorar Sus Primeros Aniversarios En 1910 Estamos En Estamos En el año De 1902 Entonces Eh Dice Este Antonio Rivas Mercado Que Porfirio Díaz Le dio Como que dice El diseño Le dijo Le dio El diseño Para que Construyera Este monumento Y que le dijo Tres cosas Le dijo Tres cosas Le dijo Número uno Dijo Quiero un monumento Que conmemore La independencia De México Ese fue El primer Punto Número dos Le dijo Quiero Que todos Los mexicanos Lo puedan Ver Y Número tres Quiero Que esté Listo El El 15 De septiembre De 1910 Para Conmemorar El primero Los primeros Cien años De la independencia De México Entonces Con esas Tres Digamos Tres Entre comillas Diseños Este Antonio Rivas Mercado Empezó Con la construcción Del ángel Lo que es El ángel De la independencia Y a final De cuentas El ángel De la independencia Fue inaugurado Exactamente El 16 De septiembre De 1910 Y ¿Cuál es la característica? Tiene Nada más Para no hacer una idea 45 Metros De alto El ángel Lo que es El ángel Mide Casi 7 metros De alto Lo que es El ángel Al lado Que está De arriba Y pesa Alrededor De 100 toneladas Este Y tiene Alrededor De ahí De él Todos los personajes Digamos De la independencia Este Entonces Mientras Mientras Digamos Antonio Rivas Mercado Estaba construyendo El ángel En 1902 A 1910 Stephen Swig Nuestro Protagonista De la novela Estaba Escribiendo Sobre literaria Que ahorita Entramos A ver De que se trata El libro Si usted Quiere ver De que se trata Y ahorita Estamos viendo Una historia De lo que es Él Puede irse Al final Al final De este De este video Para ver De que se trata El libro Ya Y aparte Le voy a dar Tres reflexiones Sobre esta novela Entonces Mientras Estaba construyendo El ángel Este Antonio Rivas Mercado Pues Stephen Swig Estaba con su Obre literaria Entonces En sí El ángel Efectivamente Es una obra Que Por dentro Estaba hueca Bueno Estaba hueca Hay escalones Para subir Arriba Tiene una Una Digamos Una Una base Alrededor Que es como Un balcón Que no sé Si actualmente Se puede uno subir O no Ahí subían Y efectivamente Era Y aquí hay Una anécdota De que Efectivamente Todo el pueblo Mexicano Lo puede ver En sí El El ángel De la independencia Se encuentra Exactamente Una de las calles Principales De México Que es El Paseo La Reforma Ahí en Paseo La Reforma Está cerca Digamos La zona rosa Entonces Yo aquí voy a hacer Un comentario Que hace como 30 o 35 años Cuando yo Hace muchos años Que no he ido a México Siempre Siempre El ángel Era la referencia Que teníamos Yo me acuerdo Que nosotros En aquel tiempo Íbamos a Almorzar A un negocio A una tienda Que es Sambors Es una tienda Sambors Ahí Que Que estaba Junto al ángel Y la referencia Era esa De que Creo Que a lo mejor Me puedo equivocar Pero creo Que la referencia Era decir Exactamente En el hombro Izquierdo Del ángel Ahí Ahí se encuentra La tienda De Sambors Donde íbamos A almorzar ¿Por qué? Pues porque El ángel El ángel De la independencia Se ve desde Muy lejos Muchas veces Lo veías tú De muy lejos Y ya te orientabas Pues con la figura En este caso Nosotros nos orientábamos Con el hombro izquierdo ¿Verdad? Donde estaba Esa tienda De Sambors Que Íbamos a Almorzar O a comer No sé si todavía Esté ahí en México En ese lugar Y Y Y Y en esa época Aparte Digamos Que estaba escribiendo Stephen Wynn Su obra literaria También acá en México Digamos Apareció otro personaje Que es Guillermo Calo Guillermo Calo Es el Padre De Frida Calo La pintora Frida Calo ¿Verdad? Entonces Este Este Guillermo Calo Que es el papá De Frida Calo Se dice Él nació Él nació En Alemania En 1871 La época más o menos De Stephen Sway De Stephen Sway Entonces Dice que cuando Este 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 El padre de Frida Calo Era adolescente Se muere su madre Se muere su madre Entonces Su papá Que era joyero Se casa Con otra mujer Entonces Como este 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 Guillermo Era Ya adolescente Como que no No se vea bien Con su madrastra Entonces Ya La convivencia Se hace un poquito Muy difícil Entonces Más o menos A la edad De 19 años Le dice Guillermo A su papá Oye papá Fíjate que Me quiero ir de aquí Y Y su papá Le dice Bueno Y a donde Te quieres ir Dice No Y se dice A otro país Ah Le dice Su papá Entonces Te quieres ir A otro país Fuera de Alemania Si papá Y a donde Dice No Pues me quiero ir A América América Le dice Pero Le dice Pero América Es muy grande A donde Irías a América Dice No Y dice Papá Quiero irme A México Entonces El papá Pues se pone a pensar Y dice Pues hijo Pero digo Lo que estás Lo que me estás pidiendo Es de que si te vas Pues es para no regresar Porque oye En aquellos años Viajar a México Estamos hablando De 1900 Entonces Este El papá Le dice Bueno Dice Mira Le dice Mira La joyería Pues no es muy próspera Pero déjame ver A ver cómo A ver cómo Puedo solucionar Tu viaje Bueno Y entonces Dice que pasa Algunas semanas Y entonces ya Le habla El papá A Guillermo Y le dice El joyero A Guillermo Y le dice Oye hijo Pues le dice Ya te junté Para Para el viaje Para que te vayas A México Y pues Ya Se pasan los preparativos Unas semanas después Y todo Y ya se despiden Y le dice Piense el hijo Hasta siempre contigo Padre Y se va Y sabe Tanto el hijo Como el padre Que ya no se van A volver a ver Entonces llega Llega En ese tiempo Llega Este El papá Digamos De Frida Calvo De muchacho Llega a México Y pues luego Encuentra trabajo Encuentra trabajo Como cajero En una tienda De cristales Y luego Se pasa A una Este Tienda De A una librería Entonces Y ahí En ese ínte Pues empieza A aprender El idioma Entonces aquí Este Voy a hacer Una 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 semejanza De que en esa época De 1900 Pues yo creo Que en el año De 1900 Digamos El 5% De la población Mexicana Era la única Que sabía leer Y escribir Y por eso Los extranjeros Que venían A México Poderamente Tenían ese conocimiento Y aunque no Supieran muy bien El idioma Pues tenían cabida En esos tipos De trabajos También la Aritmética De la suma Y la resta De cuentas Entonces En México Por decir algo En 1900 Había el 5% De personas Que hablaban inglés Y si nos vamos A 80 O 90 Años después Ya llegando Casi al 2000 Pues ya casi Esa cantidad Se fue del 5% Al 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 90% 95% Todo eso Es lo que Se avanzó Pero entonces En esa época Que llegó El papá De Frida Kahlo Aquí a México Era el tiempo Que Este Que Stephen Swing Estaba Haciendo con su obra Literaria Entonces Este Bueno Entonces Este Este Stephen Swing Vamos a ver Que Dice Por ejemplo Dice que Dice que Sus obras Estuvieron Entre las primeras Hay aparte Ah Bueno Otro punto Importante Este En la vida De Stephen Swing Como Allá Viena Era digamos La La capital Digamos Del intelectualismo Y De todo Lo Lo próspero Vamos a ver Que En el En el Año De En el En el Año De Bueno Aquí en México En 1910 Está La revolución Entonces Ya Empieza Empieza Esa Digamos Esa Modernidad Y paz Que tiene México Pues Se vuelve Revolucionaria ¿Verdad? Y todavía Ahí en Europa Todavía aguantan más Allá Hasta 1914 En 1914 Fue asesinado El archiduque Francisco Fernando De Austria Este era El sobrino De Francisco José I Que era Como quien es El Pues El emperador Digamos De ahí De ese imperio Entonces Esta Este Este El archiduque Francisco Fernando De Austria Era el heredero Imperial Y Este Y fue asesinado Junto con su esposa Y creo que su familia Y esto fue lo que Desencadena Lo que es la Primera Guerra Mundial Y ya Al empezar la Primera Guerra Mundial Se trastoca Todo El Imperio Astrohúngaro Y a final De cuentas Este El imperio Digo No es para no ser una idea Se deshace Y Este Y se forman Los países Que son Actualmente Nomás Si no Para darles una idea En aquel Entonces Se decía Que el Imperio Húngaro Tenía Alrededor De 52 Millones De Habitantes Y en todos Y en todos Esos Y en ese Imperio Se encontraban Nomás Fíjese usted Australia Perdón Austria Hungría Checoslovaquia Slovenia Croacia Loznia Serbia Italia Parte de Italia Rumania Polonia Ucrania Entre otros Bueno Entonces Se viene La Primera Guerra Mundial Y todo También se Trastorna Allá En Europa Entonces Este Y en esa En esa época Estaba viviendo Stephen Swing Su Obra literaria Entonces Por ejemplo Dice que Sus obras Estuvieron entre las primeras Que protestaron Contra la intervención De Alemania En la Primera Guerra Mundial Y fue muy popular Entre las décadas Entre 1920 Y 1930 Escribió Novelas Relatos Y biografías Y dice De estas últimas De estas últimas De las biografías Son muy conocidas Lo que es La de María Estuarto Y Fouché Y es una obra Mitad biográfica Mitad novela histórica Hay Hoy hay otras biografías Otra dedicada A María Antonieta Este Que Inclusive Fue adoptada Al cine Entonces Dice Ahora Dice Este Swing Fue hijo De una familia Judía Era judío Acomodada Este Su papá Era una Acaudalado Fabricante Textil Y su madre Era Era hija De una familia De banqueros Entonces Este Él estudió En la Universidad De Viena Donde obtuvo El grado De doctor En filosofía También realizó Cursos Sobre historia De la literatura Que le permitieron Codiarse Con la Barbuala Cultural Vienesa De la época Dice Que En 1904 En 1904 Apareció Su primera Novela Con un estilo Muy Peculiar Que él tenía Entonces Él se dedicó A viajar Dice Que En 1910 Visitó La India Y En 1912 Andaba acá Por América Del Norte Dice Que Durante La Primera Guerra Mundial Y luego De haber Servido El ejército Austrohúngaro Por algún Tiempo Como empleado De la Oficina De Guerra Dice Pues estaba Declarado Como no apto Para el combate Dice Que se exilió En Zurich Dice Gracias A sus Convicciones Antivenicistas Influidas Por Romain Rollins Entre otros Entonces Este Él Digamos Radicó En Suiza Este Donde Trabajó Como corresponsal Para la prensa Libre Vienesa Y ahí anduvo Vean Y la solvencia Económica De su familia Pues le permitió Practicar su gran Pasión Que era Viajar Este Anduvo Allá Por En 1928 Andaba en la No soviética Este Y así Entonces Este Ahora También A él le tocó Lo que es la Segunda Guerra Mundial Entonces Este Ya en la Segunda Guerra Mundial Dice que En 1934 Suey Inició su viaje Por América del Sur Y en 1936 Como era judío Dice que sus libros Fueron prohibidos En Alemania Por el régimen Nazi Dice que En el 1938 Se divorció De su primera Esposa María Suey Quien publicó Un libro Sobre Luego Su deceso Dice que Ese mismo año Tras la promulgación De Italia De las leyes Raciales Fascistas Su obra fue vetada También por la Dictadura De Mussolini Dice que Al siguiente año Se casó Con Charlotte Elizabeth Alma Y tras el estadio De la Segunda Guerra Mundial Suey Se trasladó A París Poco después Se fue Al Reino Unido País donde Obtuvo su ciudadanía Y vio Ahí en Londres Antes de viajar A Estados Unidos República Dominicana Y Argentina Y Uruguay Con motivo De un ciclo De conferencias En Argentina Recibió especial Atención Por sus libros Después de La publicación De su Novela De ajedrez En 1941 Se cambió A Brasil Donde escribió Otros libros Como La Tierra del Futuro 1941 Y así Y entonces Pero él Empezó Como a deprimirse Y este Desesperado Ante el futuro De Europa Y la cultura Pues creían En verdad Que el nazismo Se iba a extender En toda la tierra El 22 de febrero De 1942 Él y su esposa Se suicidaron Dice que Sus criados Les encontraron Abrazados Sobre la cama Dos vasos Con veneno Sobre la mesía De noche Y cuatro cartas Se habían despidido Se habían despidido De sus amigos Y dejaron Sus cosas En orden Y Sueis Había escrito Creo que es mejor Finalizar En un buen momento Y de pie Una vida En la cual La labor intelectual Significó El gozo Más puro Y libertad Personal El bien Más preciado Sobre la tierra Con honras Pero en contra De sus deseos Fueron sepultados En el cementerio De Petrópolis Su autografía El mundo del ayer Con publicación Póstuma En 1942 Es un Es un gran Gran hecho Para la cultura europea Que consideró Para siempre Perdida Bueno Aquí Nada más Por ejemplo Sus obras Pues son Muchas Vamos a ver No más aquí Algunas Tenemos por ejemplo Sueños olvidados En el año de 1900 El amor De Erika Edwards 1904 Ardiente secreto 1911 Novela de verano 1911 La leyenda De la tercera paloma En el 16 Y así sigue Los ojos Del hermano eterno La mujer Y el paisaje Noche fantástica La calle Del claro De luna La colección Invisible La boa Del lion 24 horas En la vida De una mujer Que es esta novela Que vamos ahorita La reseña La escribió En 1927 Dos solitarios Las hermanas La novela La novela de ajedrez Por ejemplo También muy Conocida En 1941 Carta a una desconocida Bueno Etcétera Bueno Entonces Este es Estefan Sui Fallece Fallece Él En 1942 En 1942 A la edad De 60 años Lo que es En Petrópolis Brasil La causa Pues fue Una sobredosis De barbitúricos Bueno Entonces Vamos a ver En si Ya que vimos al autor Vamos a ver Lo que es esta obra Esta obra Es un libro fabuloso Es un libro Que le recomiendo Ampliamente Este Vamos a Vamos a ver aquí Por ejemplo En la primera página Muy importante Que quiero que vean El traductor Porque este traductor Es Máximo Llorente Está No es por nada Pero Que es un deleite Para Saborear las palabras Como Como Digo Aunque las palabras Digamos son universales Y cualquiera Las puede Digamos Acomodar De X manera Estefan Suey Lo hace De una manera Magistral Y el traductor No se diga Y el prólogo Viene de José Manuel Ripamonte Que también aquí Viene en este libro Ahora Vamos a ver Por ejemplo Lo que es Lo que nos dicen Aquí en la Contraportada Dice 24 horas De la vida De una mujer Estefan Suey Dice Es posible Que una mujer En determinada hora De su vida Puede llegar a encontrarse A merced De su Instinto Que la conduce Perdida Toda su fuerza Y voluntad A las más Extrañas aventuras Amenazando con su Derrumbamiento Moral Puede una mujer En circunstancias Especiales A cometer Acciones Que poco antes Habría juzgado Imposibles En tales casos Que grado De responsabilidad Le cabe Los anteriores Son Algunos De los interrogantes Que se plantean En esta Magnífica Novela De Stefan Los primarios Sumergidos Despiertan Y las pasiones Sofrenadas Durante tantos años Se desbordan Nada puede La llamada virtud La carne reclama Su tributo Y se impone Por encima De todos Los razonamientos Bueno Esta es Lo que es La contraportada Ahora ¿De qué trata La novela? Bueno Pues efectivamente La novela Es de Pues es de una mujer Esta mujer Es una Mujer Inglesa Que De familia Acomodada Rica Que se casa Muy joven Entonces Se casa Muy joven Y después De veintitantos años Se queda Viuda Se queda Viuda Y Y le quedan Dos hijos Ya mayores Entonces Pues ella Guarda Digamos Luto Un año de luto Dos años de luto Y Y se dedica A viajar Y mientras Andaba viajando Como que Llega un momento En que no le Pues ya la vida No le encontraba Sentido Entonces Este Pues anda Anda en París Y luego Ahí está Y así Entonces llega Un día En que sus pasos La llevan A A Montecar Y llega A Montecar Y ahí Se hospeda En un hotel Pues ella Tenía Como les digo Era Era rica Ella Entonces Acostumbraba Ir al casino Entonces Ahí en el casino Este Recuerda Recuerda ella Recuerda ella Unas Palabras De su padre Cuando Ella era joven Su padre La llevaba al casino Y le decía Mira hija Este Este Cuando Cuando veas Cuando veas La ruleta Cuando veas La ruleta Dice Dice No veas Los rostros De las personas Le decía Ve las manos Dice Porque las manos Hablan Por ellas Y si hay manos Tímidas Manos Audaces Fuertes Débiles Nerviosas Decididas Y todo Y todo eso Está en las manos Y entonces Ella iba Y empezaba Y empezaba A ver Las manos De las personas Entonces Este En una de esas idas Conoce un joven A un joven A un joven jugador De ruleta Y lo conoce Entonces Este Pues por extrañas Que extrañas O que aquí se explica En el libro ¿Verdad? Tienen una noche De pasión En un hotel Ella en ese entonces Tenía 42 años Y el joven Era un Estaba estudiando Una carrera diplomática Era allá de Polonia De una de las familias También más importantes Allá de Polonia De 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 Del imperio astrohúngaro Entonces Este Tiene una noche De pasión Y Y al otro día Ella lo convence De que se vaya Y que no siga jugando Y Y Quedan de que El muchacho El joven este Se va a ir Al día siguiente Entonces Este Ese día que se va A ir Ya Cuando Cuando se despiden En el hotel Quedan de Verse a las 12 del día Para Para comer Ella lo invita a comer Y ya se ven A las 12 del día Se ven Se van a comer Y a él Le empieza a platicar Su vida Que Era un estudiante Y que andaba allí Pues jugando Y Entonces Este Después Se montan Ellos en un carruaje Y andan visitando La ciudad Andan visitando Los alrededores De la ciudad Llegan a visitar Una iglesia Y Él le promete Que ya no va a volver A jugar Etcétera Y Y ahí va la trama De la novela ¿Verdad? Pero muy bien explicada Ahorita vamos a ver Algunos párrafos Entonces Ya se despiden Ella tiene un compromiso Y se despiden A esos mazos Como a las 5 de la tarde Y el tren Salía a las 7 Exactamente Creo que 7 y medio 7 y 35 Y dice No, dice Como quiera Nos vamos a ver A esa hora Para expedirte Para expedirnos Entonces Ella Va al compromiso Que es con una prima Que va Allá Tenía una Una merienda ¿Verdad? Pero no pone atención Nada de De esa visita Y se da cuenta De algo muy importante Se da cuenta De que Pues está enamorada Está enamorada De ese joven Y entonces Ella empieza a luchar Con ella misma Pues este Dice Sería una locura No verlo Y una locura También irme con él Entonces Entonces Este Pues se decide Dice no Dice Yo voy a volver mi vida Y pase lo que pase Este Yo Me voy con él Entonces Este Pues Ahí va la trama ¿Verdad? Entonces Este Vamos a ver aquí Por ejemplo Cuando Cómo lo conoce Y efectivamente Lo conoce Por las manos Entonces Vamos a ver Este Aquí vamos a Vamos a ver Una Vamos a ver Vamos a leer Un 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 trozo Aquí De cómo lo conoce Para que vean Para que veamos Aquí más o menos Este Cómo Cómo está el libro Cómo Su lectura Dice Aquella La bola 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 Mortalmente Fatigada Vacila entre los números Escuché Digo Frente a mí Un extraño ruido Cuál era el crujido De unas articulaciones Que se rompen Quedé Estupefacta Estupefacta En aquel instante Vi Dos manos Hasta me Sobresalté La derecha Y la izquierda Como jamás Había visto Dos manos Convulsas Que Cual animales Furiosos Se acometían Una A la otra Dándose Zarpazos Y luchando Entre sí De manera tal Que crujían Las articulaciones De los dedos Con el ruido Seco De una nuez Cascada Eran aquellas Unas manos De singular Belleza Extraordinadamente Alargadas Y estrechas Aunque Al mismo tiempo Provistas De Una sólida Musculatura Muy blancas Con las uñas Pálidas Y las puntas De los dedos Finamente Redondeadas Yo Las hubiera Contemplado Toda la noche Me sentía Maravillada De aquellas manos Extraordinarias Y únicas Pero Lo que En particular Me impresionó Fue El frenesí La expresión Locamente apasionada Y la manera Y la manera De luchar Una con otra Adiviné Al punto Que estaba Ante Un hombre Abrumado El cual Contenía Todo Su sufrimiento Con la punta Con la punta De los dedos Un mismo tiro Se abatieron Realmente Desfallecidas Inertes Con plástica Con plástica Expresión De Exterminación Y Desengaño Cual Heridas Por el rayo Como Una existencia Que se apagara Y en forma tal Que no encuentro Palabras Para expresarlo Jamás Jamás Había visto Y nunca más Veré Manos tan Elocuentes En las que Cada músculo Semejaba Estar Dotado De palabras Y en las que El sufrimiento Se exhalaba De cada poro Durante unos instantes Permanecieron Ambas Sobre la mesa Como Aplastadas Y muertas Igual que Dos medusas Arrojadas Al borde De la ribera Después La derecha Empezó A levantarse Penosamente Sobre la punta De los dedos Temblaba Retrocedía Describía Un movimiento De rotación En torno De sí Misma Vacilaba Y se Retorcía Por último Cogió nerviosa Una ficha Que Indecisa Hizo rodar Como Si fuera Una ruedecilla Entre El índice Y el pulgar De súbito Arqueándose En un gesto Felino De pantera Lanzó Mejor dicho Escupió La ficha De cien francos En el centro De la casilla Negra Luego Como Obedeciendo A una señal La excitación Se apoderó Se también De la Inactiva Mano izquierda Que Que hasta Entonces Permanecía Adornecida Esta Esta Se levantó Se desesperó Se arrastró Lentamente Hacia la otra Mano Que yacía Trémula Y fatigada Aún de la Jungla Que acababa De arriesgar Y ambas Permanecieron Juntas Y horrorizadas En tanto Daban Sobre la mesa Suaves Golpecitos Con los Nudillos Cual dientes Que la fiebre Hiciera Castañar No Nunca Jamás Había visto Yo Manos Que hablaran Con tan Viva Expresión Y estuviesen Poseídas De una Excitación De una Tensión Tan Espasmódica Todo lo Demás De aquel Enorme Local El murmullo De las Alas Los gritos De los Crupieres El ir y Venir De unos Y otros E inclusive Aquella Bolita Que ahora Arrojada De su Escondrijo Saltaba Como Una Endemoniada Dentro De la Jaula Redonda Y bruñida Como Un parquet Toda Aquella Multitud Vertiginosa Llena De Impresiones Relampagueantes Y fugaces Que Incluían Erudamente Sobre los Nervios Me Parecieron Muertas Y Petrificadas Comparadas Con Jadeantes Impacientes Anhelantes Y Heladas Al lado De Aquellas Dos Sobervias Manos Frente A las Cuales Me Sentía Como Inotizado Al fin No No Pude Más Necesitaba Ver El Rostro De La Persona A Quien Pertenecía En Las Manos Aquellas Y Angustiosamente Sí Angustiosamente Porque Sentía Mío De Ellas Mi Mirada Lentamente Ascendió Desde La Manga Hacia Los Estrechos Hombros Y Otra Vez Me Estremecí Pues Aquel Rostro Se Expresaba Con El Mismo Lenguaje Desenfrenado Y Fantásticamente Sobrecitado Que Las Manos Reflejaban Igual Cuera O Risada En Su Expresión Y La Misma Delicada Y Casi Femenina Belleza Bueno Esto Es Cuando Conoce Digamos A Este Joven De Esta Manera Se Expresa En Su Obra Este Fanzuey Y Ya Este Ya les digo Que Después Se conocen Y Tienen Una Noche De Pasión Por Unas Circunstancias Que Aquí También Hay un Detalle En El Libro Y Entonces Este Cuando Ella Se Decide A Que No Lo Puede Dejar Ir O Irse Sin Él Vamos A Ver Cómo Viene La Narración Cuando Este No Lo Dice Dice Ella De Súbito Comprendí Hacerlo Todo Pero No Dejarlo Partir Recordemos De Que Ya Se Va A Ir Él Dice Esta Resolución Fue Tomada En Un Violento Segundo Dice Bajé A la Portería Para Avisar Que Saldría Aquel Mismo Día En El Tren De La Noche Ahora Solo Una Cosa Resultaba Nezaria Darse Prisa Llamé A la Sirvienta Para Que Me Ayudara A Arreglar Mis Cosas El Tiempo Apremiaba Mientras Ambas Rivalizábamos En Ello Para Darnos Prisa Guardando Los Baúles Los Vestidos Y Demás Objetos De Uso Iba Imaginando Con Profundo Entusiasmo La Próxima Escena Le Acompañaría Hasta El Tren Y Luego A Último Momento En El Último De Todos Cuando Extendiera La Mano Para Despedirse De Pronto Con Gran Sorpresa Suya Yo Subiría Al Vagón Y Pasaría Con Él Aquella Noche Y También Las Siguientes Todas Las Que Él Quisiera Todo El Tiempo Que Se Le Antojara La Sangre Palpitaba Deliciosamente En Mis Venas A Veces Me Reía Con Gran Asombro De La Muchacha Me Daba Cuenta Perfecta De Que Mis Sentidos Hallaban Se En Completo Desorden Cuando Llegó El Hermoso Para Retirar El Equipaje Me Quedé Mirándolo Extrañada Me Resultaba Difícil Pensar En La Realidad Mientras Mi Espíritu Estaba Poseído Por Tan Intensas Emocion El Tiempo Volaba Eran Cerca De Las Siete Hubiera Sido Preferible Llegar A La Estación Veinte Minutos Antes De La Salida El Tren Pero Consolaba Pensando Que Toda Aquella Prisa No Significaba Una Despedida Puesto Que Había Decidido Acompañarlo Todo El Tiempo Que Él Lo Deseara A La Vez Que El Mozo Cargaba El Equipaje Apremiaba Yo Al Cajero Del Hotel Para Que Me Entregara La Cuenta Ya El Mánager Me Había Dado El Vuelto Y Me Disponía Salir Cuando Sentí Que Una Mano Me Tocaba Suavemente El Brazo Quedé Helada Era Mi Prima Que Preocupada Por Mi Fingida Indisposición Acudí A verme Los Ojos Se Menularon No Me Era Posible Atenderla Cada Segundo De Retraso Significaba Una Pérdida Fatal Sin Embargo La Cortesía Me Obligaba Muy A Pesar Mío A Cambiar Con Ella Unas Palabras Debes Acostarse Insistió Ella Tienes Fiebre Probablemente La Tenía Pues Sentí Latir Las Sienes Y Con Frecuencia Veía Cruzar Por Mis Ojos Esas Sombras Azules Oscilantes Precursoras De Un Desvanecimiento Me Resistí Aparentemente Estar Reconocida Su Interés Aún Cuando Cada Una De Sus Palabras Alteraba Mis Nervios Y La Hubiera Mandado De Buena Gana Paseo Pero Ello No Cejaba En Sus Exhortaciones Y Prolongaba Su Visita Me Ofreció Agua De Colonia Hube De Aceptar Que Me Refrescase Las Sienes Y Yo Mientras Iba Contando Los Minutos Pensaba En Él Y En El Modo Cómo Podría Esquivar Aquella Enojosa E Intempestiva Solicitud Cuanta Mayor Era Mi Impaciencia Tanto Más Sospechoso Le Parecía Mi Especto Casi Forosamente Quería Obligarme A Subir A Mi Alcoba Y Acostarme Al Punto Mientras Hablábamos Vi El Relo Del Hall Faltaba Nada Más Que Siete Y Media Y A Siete Y Treinta Y Cinco Partí El Tren Entonces Rápida Ásperamente Con La Brutal Frieldad Propia De Una Desesperada Extendí La Mano Hacia Mi Prima Adiós Tengo Que Salir Inmediatamente Sin Reparar Absolutamente En Su Absombro Sin Volver La Cabeza Apartando A Los Criados Del Hotel Que Extrañados Presenciaban La Escena Casi Corrí Hacia Hasta La Puerta De La Calle Rumbo A La Estación Bueno Aquí Continúa Y ya Pues no Les voy a Decir Lo que es El Final Pero Sigue La Novela Muy Interesante Entonces Aquí Lo que Les puedo Decir Es Es Esta Novela Hay Que Existe Digamos Un Audiolibro Hay Varios Audiolibros Que Están Aquí En El Canal Youtube Yo Inclusive En Mi Canal Ahí También La Tengo En 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 Audiolibro Por si Quieren Leerla Completa Oírla Completa Este Y Pues Ya Ya De Eso Es Más Lo que Se Trata Esta Novela Y Aquí Nada Más Para Concluir Voy a dar Tres Reflexiones Que les había Dicho Tres Reflexiones La Primera Es Que La Primera Reflexión Es De Que Hay Que Recordar Dice Que Tú Siempre Irás A Donde Los Pasos Te Lleven Esa 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 La Segunda Es Que Recuerdes Que La Vida Solo Tienes Una Y Puedes Hacer Con Ella Lo Y La Tercera Es Que Vive Tu Vida Tan Intensamente Como Puedes Bueno Pues Muchas Gracias Por llegar Hasta Aquí Concluimos Creo Que No me Queda Nada Solo Despedirme Entonces Nos Vemos En La Siguiente Hasta Luego